Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Guillermo Nava, estoy como responsable de la división de preventa para Logitech de videoconferencia en Latinoamérica. Es un gusto para nosotros presentar estos nuevos dispositivos. Sun Wireless vienen a resolver un problema del ejecutivo moderno. Estás con tu computadora trabajando, estás en tu celular tomando llamadas, entonces necesitas también tiempos para concentrarte en tu trabajo. Entonces, Sun Wireless lo que te permite a ti es conectar a tu computadora para que puedas tomar tus llamadas, puedes switcharte con un solo toque a tu celular para contestar llamadas y también te permite ajustar el nivel de ruido que quieres escuchar. Por ejemplo, si estás en la oficina y tienes una llamada, tú no quieres que ese ruido se escuche del otro lado. Entonces, el sistema incluye lo que se conoce como cancelación de ruido activo, que te elimina todo el ruido que está de tu lado y se escucha del otro. También algo que tiene muy interesante es que se conoce como tono lateral. Cuando uno se pone auriculares y se aísla por completo y uno tiene una llamada, uno tiende de manera natural a levantar su voz. Aquí tú puedes ajustar qué tanto te quieres escuchar a ti mismo para que tampoco tú molestes a tus compañeros al lado y no estés gritando durante una sesión. Y si en algún momento dado tú quieres concentrarte, escuchar música para hacer una presentación, te puedes aísla por completo. No escuchas absolutamente nada, estás solamente con tu música. Entonces, esto es lo que es Sun Wireless. De hecho, son muy prácticos. Los pones muy cómodos. Los puedes estar usando 10 horas, 12 horas al día. De hecho, la batería que viene incluida es hasta de 12 horas. Son muy fáciles de guardar. Incluso la batería se carga de manera inalámbrica. Entonces, estos son wireless. Incluye su micrófono y muy práctico para utilizarse. Simplemente me los pongo, aquí hablo, aquí lo pongo mute. Con el botoncito me cambio de computadora a mi celular. Estos son wireless. De hecho, este producto lo estamos enfocando para lo que es video colaboración y lo que es la parte de softphones para el usuario moderno. Hoy en día ya hemos resuelto el tema de la mejor colaboración en salas de reunión con toda nuestra línea de salas de junta. Pero con esto complementamos la línea personal del usuario. Porque hoy en día gran parte de los usuarios ya no tienen que levantarse de ese lugar para irse a la sala de junta, sino que en su propio lugar pueden tomar la llamada con una cámara como las que tenemos como brillo o la C930, complementando con los auriculares para que tengas la reunión perfecta.